¿Cómo es su nombre? Bien, el mío es Morelos, José Oscar. ¿Y qué vamos a comer hoy? Vamos a ver si comen una paella, a ver cómo sale. Muy bien. ¿Y usted? Julio Trombetta. ¿Qué tal? ¿Y vamos a comer? Sí, como que era una buena paella que hace acá el maestro. Bueno, vamos a ver. Tengo entendido que es la mejor paella de la ciudad de Mar del Plata. No, es que es así. No hay ninguna duda. Bueno, felicitaciones. Y bueno, nos quedaremos acá para probarla. Bueno, ¿cómo estamos? Espectacular. ¿Y qué te parece? Mortal. Un color. Bueno, ahora sí. A disfrutar de esta maravillosa paella en el Centro Andaluz de Mar del Plata.